Trabajando Y yo tampoco Vigienico tu sitio con mi haplorio ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 pero no, 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 no. ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿Te das el foco? Me pongo un pedaleo y te rompo la cabeza Lo loco, chico ¿Por qué? ¿¡Muchas chicas! ¿¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Yo estoy trabajando chico! ¡Muchas chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!